Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en 107.1 FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Oye mi cante, oye mi cante, aquí venimos llegando, porque está arrancando. Faranduleando, 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 seguimos mi gente, oiga. Y aquí venimos con esta historia que la manejo yo a cada rato. Y aquí venimos con esta historia que la manejo yo a cada rato. Para decirle cómo sigue la tabla del campeonato, para decirle cómo sigue la tabla del campeonato. ¿Qué pasó con la liga? Que no nos fue muy bien. ¿Qué pasó con la liga? Que no nos fue muy bien. Le metieron 3 a 1 el famoso equipo de Belén. Le metieron 3 a 1 el famoso equipo de Belén. Oiga gordo, y te digo el equipo famoso porque Belén está volando. Está volando. Oiga, para Belén ya no hay equipo, así que no, es hora de... No, es que le ganan a todos, papá. Le ganan al Zapriza, le ganaron a la liga. Con Heredia perdieron, pero ajustadísimo. 1 a 0. Y aquí seguimos con la historia, y hay que ser sincero, minuto noven... No, bueno. Y aquí vengo con la parodia, y esto hay que ser muy sincero, minuto 27. Leonardo le dio el primero. ¿Quién, quién? ¿Leonardo? ¡Ah, Leonardo! ¡Oye, Leonardo, qué cabeza! ¿Será de cabeza por marear? No, güey. ¿Con el pie? El pie. Oiga. Por eso es que yo lo canto, Leonardo anotó el primero, aprovechando un pase que le hizo Luis Cordero. Aprovechando un pase que le hizo Luis Cordero. Oiga. La liga se preocupaba, y nada le arreglaba, por más que le buscaba, todito se le encedaba. Y ahora te lo cuento. Y ahora me lo cuentas. Con la claridad del sol. Con la claridad del sol. Hay un joven manudo que también regaló autogol. ¡Ay, papi! Juan Pablo Vargas, ¿qué es lo que pasó? Se acercó al arco, y en el mismo arco la metió. Ahora que le canto, le digo yo, le digo que le canto mi tonal. Le dijeron ahí en el equipo, oye, Juan Pablo, tremendo apelada. ¡Ay, qué gusto le digo! Pero si es un joven, hay que tenerle paciencia al chaval. Está muy joven, está muy joven, está viejovencito. Oiga, y así sigue la historia con la liga. Zapriza ganó. Zapriza ganó. Zapriza ganó, vale. ¿A quién? ¿A las flores? Sí, a las flores. El monstruo se no. Florecita, florecita, florecita. Se copió el monstruo. Comenzando el segundo tiempo, ¿cómo que la mueven? William anotó el otro al minuto 49. Comenzó el segundo tiempo, ¿cómo que la mueven? William Quiroz anotó el otro gol al minuto 49. ¿Qué lo pasaba? ¿Y qué pasaba? Que a la liga, que a la liga la bailaban. ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba? Y que a la liga la bailaba, la bailaba, la bailaba, la bailaba, la bailaba, la bailaba. Oiga. No hubo objeción. No había que reclamar. Pues no hubo objeción. No había que reclamar. Un 3 a 1 nadie lo puede criticar. Un 3 a 1 nadie lo puede criticar. ¿Qué dice el grupo? ¿Cómo están los amigos del grupo? Dice nuestro amigo Macho Mota. Que Roberto Picado se quedó en la casita llorando, llorando la derrota. Es lo que nos dicen y está confirmado. Que se quedó en la choza llorando el amigo Roberto Picado. Que se quedó en la choza llorando Roberto Picado. Oiga, Roberto. Que se quedó en la chica llorando el amigo Pablo Picado. Que se quedó en la chica llorando el amigo Pablo Picado. Que se quedó en la chica llorando el amigo Pablo Picado. Que se quedó en la chica llorando el amigo Pablo Picado. Que se quedó en la chica llorando el amigo Pablo Picado. Que se quedó en la chica llorando el amigo Pablo Picado.